Perfecto, perfecto, muchísimas gracias, sí, pues ya hoy cerramos este curso, no sé ustedes, para mí se me va bien rápido, así una vez que llegamos a la segunda o tercera sesión ya se me hace que es como muy, muy rápido. Bueno, pues hoy vamos a cerrar, quise cerrar con estas figuras femeninas aterradoras pero al mismo tiempo cargadas de una complejidad histórica pues muy interesante. Sí les aviso que no creo que resolvamos aquí el misterio, es como acaba de decirnos Hugo, yo creo que sí es la más famosa, por no decir un popular porque bien dice quien quiere encontrarse con cualquier, pues no, prácticamente cualquiera de los seres sobrenaturales de los que hemos aquí platicado, pues quien quiere encontrarse con alguno de ellos quizá pues muy pocos, aunque los hay, ¿verdad? Algunos muy temerarios y sí, yo creo que la llorona es la más famosa, o sea sí creo que es una figura que está por supuesto asociada a la muerte, a la figura del cadáver, de la calavera, el que sea un personaje femenino, pues fácilmente lo va a ligar con otras imágenes que tenemos asociadas ahí con otros personajes con sus propias características, pero que pues se van a emparentar y podemos irnos hasta la imagen de una catrina, ¿no? De una mujer con ciertas cualidades, con cierto poderío, con cierto dominio sobre las emociones humanas y bueno no estoy diciendo que esté relacionada o que diga hay una relación directa entre la catrina y la llorona, quiero decir que esta imagen de la construcción de la muerte y asentarla en una figura femenina que tiene, que padece, pero que al mismo tiempo no deja de causar dolor, ¿no? A quien pueda escuchar la historia y decir, sentir sienta pena por el castigo que quizá recibe o y claro, la condena. Entonces bueno, pues es un personaje interesantísimo, quise por supuesto darle su lugar a Eshtabay y no decir la llorona y otras mujeres o figuras como un desdoblamiento o que son la misma, porque no es la misma la Eshtabay, claro que van a compartir elementos y eso se debe a la tradición mesoamericana, sin duda alguna. Las serpientes pues están ahí atravesadas porque pues esta es también una característica muy del México mesoamericano como de otras tradiciones culturales en las que vamos a ver que la forma de ver el mundo, de normar lo que contiene el mundo, lo que le pasa a eso que contiene el mundo, la forma en la que se relacionan esos que están en el mundo, van a tener múltiples proyecciones de la cosmovisión. Y esas múltiples proyecciones pues van a llevar a nuevas relaciones entre ellos, ¿no? Es decir, conceptos que se depositan en ciertos personajes, en ciertos ámbitos, en ciertas acciones que se irán desdoblando en principios, ejes fundamentales de la vida, del sistema de creencias y una vez que están puestos sobre la marcha y están actuando y desarrollando y permitiendo que la cultura misma siga, hablan entre ellos todos estos elementos y pues nos dan un mosaico muy interesante de ver cómo muchos de estos elementos se van a cruzar entre ellos. Y en el caso de las serpientes pues es así, así como el jaguar, así como el águila, etcétera, como muchos otros animales, por decir solo los animales, pero las plantas también tienen un tratamiento semejante. Pero en el caso de los animales, su animación, su movimiento, pues tenemos una relación más equilibrada, ¿no?, con los seres humanos y pues claro que en ellos vamos a ver elementos de las personalidades humanas, elementos pues claro de las deidades o de las figuras luminosas y de lo que se espera que los seres humanos sean o incluso de lo que los seres humanos son. Entonces, pues las serpientes para este caso pues estarán bien ligadas a estas mujeres y algunas otras que les tengo por aquí también preparadas. Bueno, entonces para empezar, esta vez se me ha ocurrido que podamos empezar un poco por lo que conocemos, ¿no? Es decir, empecemos ahora de atrás, perdón, de adelante, así de adelante del presente hacia atrás y regresaremos de nuevo al presente una vez que hemos como hecho este va y ven. ¿Por qué quiero hacer este va y ven? Bueno, pues porque sospecho, por supuesto, que todos conocen medianamente bien no solo la historia contemporánea, sino de lo que se dice que se ha popularizado sobre la parte histórica de la Llorona y para el caso del personaje es igualmente relevante lo uno y lo otro. Claro que en el aspecto de nuestra vida presente pues adquiere quizá, ¿no? cierta relevancia la perspectiva histórica dado que toca la piedra angular de lo que ha motivado pues el nacimiento de lo que es hoy México. Bueno, a ver a qué me refiero. Bueno, entonces todos sabemos quizá más menos yo aquí estoy sintetizando, ¿no? Estoy abstrayendo lo que me parece que la mayoría de lo que se conoce en las narrativas de lo que yo misma escuché cuando era niña de lo que decía mi abuelo sobre la Llorona que llegó a escucharla, que llegó a verla, de lo que otros otros compañeros en la vida pues me contaban sobre la Llorona de lo que se encuentra uno en muchísimos lados porque es verdaderamente popular esta esta mujer. Pues es una mujer que en la mayoría de las narraciones pues habla de ahogamiento de una que es una mujer que ha ahogado a sus hijos en un río quizá algunos dirán arroyo alguno quizá por ahí dirá alguna laguna y ella se arrepiente. Entonces el eje que va a provocar que se convierta en una figura espectral es la relación entre el asesinato el infanticidio y el arrepentimiento ¿no? O sea hay un aunque ella se arrepiente el castigo por parte de Dios es tal que ella vive condenada ¿no? Y ahora por este arrepentimiento pues nos dice la narrativa que pues debe buscar anda buscando a sus hijos pena por sus hijos ¿no? quizá algunos dicen que más que los busca pues solo pena ¿no? por el por el gran pecado que ha cometido y pues se dedica a lamentar por las noches ¿no? que es por excelencia el terreno que le corresponde porque pues es un fantasma entonces esta mujer cae como lo vimos al inicio de nuestro curso en el terreno de ser un un espectro un fantasma es difunta y lo que va a ser la gran diferencia es que ella pues haber cometido este delito la convierte en una mujer pecadora y lo que hace en vida pues como hemos aquí platicado pues eso tiene una repercusión grande en lo que va a ocurrir después de la muerte ¿no? es decir ella no se ganó el derecho ni se ha ganado ni se ganará el derecho vive en la eterna condena aquí tenemos una apariencia claramente de la tradición judio-cristiana está condenada a convertirse en un ser ahora por ahora aterrador es decir un acto de maldad la convierte luego entonces no solo en un ser de maldad o sea en su esencia de 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 fantasma no es malo sino que ese es el camino que en su trayecto eterno de muerte pues a eso se dedicará ¿no? va a reproducirse noten y aquí voy a llamar la atención no solo sobre el caso de la llorona vamos a ver que en todos los en los muchos otros personajes sobrenaturales asociados a los difuntos sobre todo aquellos que tienen una muerte violenta porque bueno lo que se lo que pasa también con la llorona es que pues las narrativas nos dicen que ella se suicida ¿no? después de estar arrepentida pues se va a suicidar y pues claro que también va este a cometer esto a ojos de la visión judío cristiana y hay que poner esto así ahí que lo anotamos porque ahí hay un caso ahí está el caso interesante y contrastante con la pues claro que esto es un delito ¿no? para la tradición judío cristiana es un pecado ¿no? uno no puede quitarse la vida uno no tiene ese derecho no te pertenece ¿no? le pertenece a Dios y bueno ella pues además comete suicidio entonces pues claro lo que vamos a ver decía yo que quería llamar la atención sobre otras narrativas de otros múltiples personajes con o sin un nombre de pila que se trata de apariciones o de difuntos si tienen una muerte violenta o una muerte trágica o están asociados a un profundo sufrimiento por por alguna razón incluso a una suerte de muerte con cierto martirio pues todos van a permanecer vagando van a permanecer en este plano convertidos en estos fantasmas y en todas estas narrativas por supuesto la historia o lo que se sabe de la historia en vida de los personajes pues van a repetir y van a descargar esas condiciones o connotaciones negativas sobre las personas y variará claro que una variación importante si se tratará de infantes de mujeres o como en el caso de estas mujeres de estos personajes de la llorona y otras que ahora hablaremos que se van a relacionar particularmente con los varones en el caso de la llorona se llega a hablar por supuesto de también de niños es decir pues que busca a los niños y pues en esta locura en esta búsqueda no pues puede no intentar robarse entonces hasta aquí tenemos la narrativa contemporánea pues a una llorona que o busca hombres y va a perderlos generalmente ahogarlos en términos generales asesinarlos o bien igual mismo caso secuestro e infanticidio ¿no? porque pues nos describen a esta mujer como pues completamente perdida por la desgracia que ella en la que ella misma se ve envuelta ¿no? se le describe como una mujer de vestido blanco el atavío va a ser aquí sí importante a diferencia de los nahuales el atavío que es prestado ¿no? en todos los difuntos pues va a haber una liga con las ropas que que portaban porque como ustedes saben lo platicábamos el día de ayer cuando aquellos en esta narrativa en la que aquellos hombres se desnudan para poder ver al nahual es decir deben de oponerse a las normas comunitarias del del cuerpo uno y dos pues es un lenguaje de de respuesta con el nahual o sea el nahual se reviste ¿no? de de un elemento para poderse esconder ¿no? y entonces ellos hacen como el elemento contrario esto de los elementos inversos lo vamos a ver todo el tiempo en la literatura tradicional y bueno pues aquí el elemento de la de la vestimenta pues nos va a hablar de esta figura femenina asociada al color blanco en términos generales para los difuntos o para los fantasmas aparecidos las prendas que tenían en vida que o incluso al momento de la muerte son las que pues con las que se van a quedar ¿no? o sea hay como una especie de de mantener la imagen de lo que era ¿no? como que esto pues no va a cambiar porque sus condiciones en realidad pues cambian hacia la penumbra cambian hacia el mundo sobrenatural pero manteniendo el sello de quien son porque si no de que otra manera los identificamos estaría muy difícil ¿no? o sea por eso se quedan en este mundo pueden todavía tener esta relación con las personas y es identificable ¿no? no no se van a convertir no han tenido la oportunidad de dejar este espacio y pues decíamos pues sea irse a los nueve pisos del inframundo o sea entrar a este especie de reciclaje ¿no? de la naturaleza para pues nacer en otro ser ¿no? y ya no digamos pues en la posibilidad de la reencarnación por supuesto que no algo que es también común entre la llorona y los difuntos o parecidos es que flota se dice que de muchos difuntos pues cuando se da cuenta uno pues no tiene pies va flotando y pues la llorona es así ¿no? en el momento en el que de las altas horas de la noche que suele encontrarse con algún incauto pues pues se va a a dejar llevar y se va a dejar guiar por una mujer que primero se presenta con una gran belleza lo que se alcanza a ver porque uno pues ellos están borrachos dos suele usar un velo y llevar el pelo suelto ¿no? que pues invita ¿no? a esta imagen tentadora ¿no? de una mujer tentadora y bueno ustedes lo saben para muchas culturas pues el pelo es tentación entonces pues hay que cubrirse ¿no? y pues claro esta imagen tentadora pues les hace seguirla y algunos en muchas narrativas logran salir del encanto al darse cuenta que aquella mujer no va caminando va flotando ¿no? y pues ahí es una señal de alarma quienes pues no no pueden escapar de este encanto sea que lo noten o no que va ella flotando y bueno el momento cumbre es cuando se quita el velo cuando voltea y pues no ya no tiene la primera faz por la cual logró llama llama a a los hombres ¿no? les decía que el elemento de inversión que es importante es el su lamento ¿no? porque este arrepentimiento que la va a marcar que es parte de su condena es lamentarse por sus pecados por el asesinato de sus hijos entonces pues ahí está el clásico lamento digo ya clásico porque en verdad pues muy famoso el lamento de hay mis hijos o vamos a encontrar variaciones de solo lamentos lamentos de una mujer pero verdaderos lamentos ¿no? o sea son estrendosos y van a jugar con esta posibilidad de la lejanía y de la cercanía y es una inversión de sentidos la tradición popular la tradición dirá que si se oye muy lejos es que en realidad está cerca y si se oye muy cerca es que en realidad está está lejos es una estrategia de engaño es en las narrativas es como hemos visto en otras es lo que motiva la acción de la posibilidad de que haya una víctima me contaban unos vecinos en Ciudad de México pues que eran las altas horas de la madrugada y pues escucharon a escucharon a la llorona ¿no? y es escucharon con la llorona vamos a tener como si puede llegar a ocurrir con algunos personajes sobrenaturales como lo hemos platicado aquí desde pues una persona que tiene una experiencia perturbadora con ella generalmente como en los de los encantos o de los dueños de los de los cerros suele ser solo una persona la que tiene la pues la suerte de lograr tener una desarrollar más de forma mucho más activa el contacto con la llorona y cuando pues uno o varios ahí si vamos a tener en cierta multitud cuando se trata solo de atestiguar la existencia por medio de su lamento pues pueden ser varios en el caso de este rápido que les cuento pues era la mamá y su hijo y era pues muy tarde era la madrugada y entonces ambos se escucharon de lamento en la calle y pues así igual que en las películas que les contaba ayer con el otro joven ahí va a salir a la calle abrir la puerta y la mamá ¿a dónde vas? y el hijo pues quiero ver dónde andan porque algo que da cierto pie al valor pues es cuando somos varios ¿no? es una manera de 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 certeza mira si es cierto que se oye tú la oyes ¿no? el que seamos varios los que estamos implicados en la experiencia y la mamá que estaba aterrada le dijo no no nos salgas no te asomes este no te asomes porque ellos además la escuchaban muy cerca se oye hasta hablaban bajito porque se oía muy cerca parecía que estaba pues a unos metros fuera ahí de su portón entonces esto les daba cierta al hijo le daba cierta seguridad de que pues quizá estaría lejos por eso le dice quiero ver por dónde van bueno no abrió la puerta lástima que hiciéramos saber más o por lo menos yo sí y bueno ahí está esta esta inversión por supuesto no es la única esta mujer es absolutamente famosa y no hay más que ponerle en el youtube o en el google mismo o en facebook les vamos a mostrar una galería al final de personajes sobrenaturales en facebook para encontrar gente que se ha grabado bueno en tiktok me parece que también he visto que se ha grabado en su casa en la noche hablando bajito bajito porque en la calle se oye la llorona tengo la sospecha que esta la fama que carga esta esta mujer pues ha hecho que haya cierto deseo no siempre tan anunciado pero de formar parte de las personas que han tenido la suerte de escucharla ya no digamos de verla porque bueno ese si es bastante difícil bastante complicado y aterro pero me da la impresión de que pues varios quisieran formar parte de los ya muchos que atestiguan el lamento bueno pues me encontré yo algunas imágenes en la red y me parecía que ilustraba muy bien pues esta la síntesis de de la llorona pues la llorona si ha cambiado más menos hay los elementos eje de la narración y el personaje sobrenatural de la llorona han tenido estas estos cambios pues es porque siguen van a representar digamos en términos generales esta relación parental maternal en este caso madre madre e hijos y pues se va a cambiar con el tiempo sobre todo pues para enfatizar castigar castigar las acciones de infanticidio o sea nos van a presentar lo que está de fondo verdad es que nos van a presentar pues la condena absoluta para es antinatural que las madres no quieran asociar que las madres no sean capaces de hacer lo que se espera que por naturaleza deban hacer las madres y a mí me parece que es un trasfondo además muy actual por muchas razones o sea desde que vivimos ya pues ya son un par de años en donde todo lo que sabemos se pone en duda o sea estamos en una en una en tiempos en donde todo está siendo siendo llevado a juicitos está reflexionando cosa que me parece perfectamente normal entre en el desarrollo de cualquier cultura y pues eso tener una a una mujer que bajo bajo sus pies bajo su historia pues pesa al mismo tiempo está el dibujo ponen a los niños frente a ella es su realidad tiene el manto manchado porque pues es el camino que que ha escogido noten que está por eso estamos hablando de esta condena a las mujeres que no tienen la capacidad que por alguna razón claro pueden atribuirse al mal mismo que no son lo que se espera que sea una madre y esto tiene profundas profundas raíces históricas sobre la concepción de la maternidad sobre la concepción de las mujeres y bueno aquí en el dibujo pues vemos a esta esta mujer pues en desgracia con con la sombra de frente de su pasado es decir su pasado se convierte en su futuro en su eterna condena bueno varios de estos elementos de esta relación de madre hijo pues van a ser son importantes en todo lo que se conoce se ha popularizado sobre esta historia cuando digo popularizado me refiero al proceso en el que ciertas narraciones pueden ser cantos cuentos etcétera pasan por no solamente por la parte institucional ¿no? sino que son se vuelven tan tan famosos tan populares que pues la gente se apropia de aquellas narraciones y en este espacio de de toda la gente sufrirá distintos cambios que no siempre empezaron a caminar con el canon de la institucionalidad y por supuesto que esto le pasa mucho a los personajes sobrenaturales ¿no? porque no es no son las instituciones o quienes están detrás de estas institucionalizaciones pues los que viven con la experiencia de estos personajes sobrenaturales es la gente ¿no? así como ocurre con la lengua se puede institucionalizar pero pues ella le pertenece a la gente y es la gente que es una gran mayoría la que va motivando los cambios entonces mirando hacia el pasado esto también es muy popular se habla de que era de una mujer era una mujer indígena hay quien incluso la va a equiparar con la Malinche con Malinzin hay quien lograr identificar con ella pero bueno lo más aceptado dentro de las historias de la tradición popular pues es que es una mujer indígena que se enamora de una española adinerada entonces aquí tenemos empezamos a mirar más más atrás y empieza a entrar en tensión el origen de los niños el origen de para nuestro caso si lo ponemos nos adelantamos mucho 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 en la lectura en el origen de el pueblo mexicano que es por lo menos reconocida dos grandes dos conjuntos en realidad porque siempre ponen solo dos tradiciones dos grandes dos conjuntos de tradiciones porque en Mesoamérica como ustedes saben pues son varias tradiciones culturales y pues va a pasar lo mismo también con el mundo medieval que si bien es del imperio de la corona española pues ella misma tenía bien poco de haberse librado de otras de la presencia de otras tradiciones claro en lo físico en lo cultural pues ya se había encarnado también bastante de aquellos otros pueblos a eso me refiero distintas tradiciones pero aquí pues están representando pues sobre todo la tensión que más violencia ocupó y es la de la población indígena con los conquistadores españoles entonces pues ella se enamora es una forma de relacionar por supuesto ya sabemos que no hay realmente al inicio pues mucho enamoramiento entre estos dos entre el encuentro de estos dos mundos y bueno pues ella tiene hijos con él y aquí es donde viene la traición aparece aquí el motivo de la de la traición él pues no no se casa con ella no se queda con ella y pues ella se se enoja ella responde ante esta traición y aparece la venganza y en respuesta a ello pues qué es lo que más puede causarle dolor sin pensar sin darse cuenta que pues iba pues era el camino al revés es decir no va no va a pesar sobre la figura masculina y entonces aquí por eso les decía yo aquí tenemos una concepción de la maternidad jamás se va a señalar que aquel hombre pues tenía que hacerse cargo de los hijos o sea que pues era padre no esto no está en la discusión para nada aquí estamos centrados en la construcción de la de la madre y entonces pues ella en lugar de tomar a sus hijos y criarlos a sus hijos y ser fuerte etcétera 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 lo que vemos es una mujer que entra en esta crisis y bueno en venganza le quita la vida a los niños y luego ella ella también también se habla de de ahogamiento ¿no? y pues que a partir de ahí pues estamos hablando de la condena eterna pues ahí se vuelve se lleva al elemento del presente por supuesto el personaje ha motivado muchísimas muchísimas interpretaciones hay un montón de películas esta yo no la conozco si alguien la ha visto que nos cuente de 2019 y pues recupera al menos pues digo yo jale la imagen pensando en que recupera estos elementos ¿no? que la van a caracterizar la muerte por ahogamiento por ahogamiento en agua porque quizá por eso se ha señalado tanto que ella va a de ella va a desdoblarse o desprenderse la figura de la estaba porque en estaba también tenemos la presencia de la muerte por ahogamiento pero es más bien por ahurcamiento es otro tipo de de ahogo pero bueno ahora ahora llegaremos a ella aquí pues tenemos a esta figura ¿no? con el río y pues la gente a su alrededor ahogada aquí pues ponen como que eran niños ¿no? o sea porque en la historia esta de la película pues se supone que es ahogaba o se llevaba a los niños ¿no? pero bueno aquí está el velo este el pelo largo y pues la figura el halo de muerte que la acompaña sin sin problema ¿no? es parte de su de su sello y esta otra imagen pues me gusta bastante por lo que les contaba ¿no? que en las narrativas pues nos aparece nos cuentan como que ella finalmente pues es la es es la muerte misma ¿no? representa la muerte misma para quien se encuentra o quien ha llegado hasta ese momento de encontrarse con ella ¿no? o sea que él ha seguido lo suficiente y pues que el rostro pues nos muestra a una a esta mujer tan aterra que es pues la la muerte y quise ponerla porque bueno es ella sale de no va a permanecer no vamos a ver que esté atada solo a un tipo de de contexto ¿no? como ocurría por ejemplo con los con los enanos los duendes estos que están más asociados o que están todavía como cargados con muchos más elementos resignificados de la tradición mesoamericana que han permanecido como más en ese tránsito que están ligados como a esos espacios ¿no? o los dueños de los cerros que las voces de los cerros o incluso las serpientes que algunas pues como contamos aquí pues son las que a veces aparecen como las guardianas de tesoros sea pues maíz o tesoros pues joyas algún otro material de de valor económico la llorona pues sale en cualquier lado esto que les contaba de la mamá con que vive con con el hijo pues están en en clavados ¿no? en los barrios de la ciudad de México y pues ahí la escucharon y se va a aparecer ahí se va a aparecer en los pueblos de Xochimilco y se va a aparecer en otras latitudes diríamos con menos menos conglomeradas se va a aparecer en todos lados ¿no? ella es ella no tiene esos límites entonces pues puede ser en cualquier calle cualquier callejón solo se necesitan un par de elementos uno es la noche la soledad de la del espacio donde de la calle o del lugar en donde se encuentren y pues un borracho un joven o un hombre que haya trasnochado lo suficiente y que pues se vea en la necesidad de transitar esos espacios por supuesto otro además de esto que es sumamente famoso bien conocido ahí está la parte más más antigua de la que pues la mayoría también conoce y también se ha popularizado es decir el discurso histórico que recupera Sahagún como uno de los presagios que van a anunciar al pueblo mexica que está por llegar el fin de sus tiempos el fin de todo lo que ellos conocen pues es este que tenemos aquí ubicado en en la obra de Bernardino de Sahagún y pues es la aparición de la diosa Siwakoat y aquí está la serpiente de esta diosa serpiente es una diosa madre es una diosa terrestre ahora diremos un poquito más pero esta diosa madre pues que ha dado esta tierra que es la que ha parido a este pueblo pues está ya sufriendo porque ya conoce el destino que les depara y con destino pues quizá lo cambiaré por decir la suerte que que les espera a a sus hijos y pues bueno ustedes saben que estos presagios recuperados por Sahagún son de gran interés para el fraile pues porque él está plenamente consciente es de los personajes que da que uno parece dar cuenta no que se da cuenta el mismo de pues de la realidad tan cambiante que que están viviendo las personas en este lugar así que bueno pues creo que le ha llamado bastante la atención y aquí está un fragmentito donde dice donde está contándonos lo que pues las personas ya atestiguaban muchas veces se oía por la noche a una mujer que lloraba iba gritando por la noche hijos míos pues ya tenemos que irnos lejos y a veces decía hijos míos a dónde os llevaré una mujer desesperada eternamente preocupada por sus hijos fíjense cómo cómo va cambiando la figura de la llorona la figura de esta madre de una madre en este caso pues no ha parido hijos bien y se mantiene eternamente preocupada al tanto de de los de estos de estos hijos hay aquí a mí me parece pues ya cierta cierta proyección me parece de del fraile ya sabemos que en México prehispánico eso también lo recupero y pues en todo caso como es con todas las fuentes uno la toma con pinzas por más que sea el gran fraile verdardino de Sahún claro que las madres pero no sólo ellas vamos se preocupan madres y padres se preocupan por por los niños sabemos que ellas tienen un lenguaje pues de alto no sólo de amor sino hasta incluso podríamos decir veneración este honor hacia sus hijos son absolutamente preciados o sea claro que estamos viendo una valoración de la vida pero también nos hablan que pues llegado el momento pues con gozo claro cierto pesar pero hay mucho gozo que los hijos se convierten en hombres y mujeres casadas y tienen un acompañamiento hacia ellos pero no pareciera que tuvieran el mismo tratamiento de la niñez o sea que fuera tan extremo que se prolongara demasiado este tratamiento de una madre hacia un hijo pequeño y desvalido y aquí me parece que si tenemos a una madre como como que sigue mirando a sus hijos completamente desvalidos claro aquí lo que está detrás pues es que ya sabe que pues no hay opción es decir que no hay como manera de cambiar lo que va a ocurrir entonces parece que pues esa gran preocupación es la que pues motiva que intente desesperadamente decirles comunicarles pues lo que va a pasar y saber que no hay forma de evitarlo esto me hace pensar a mí también me hace dudar bastante porque aquí hemos platicado que pues hay que es muy ambiguo eso de la predestinación ¿no? en el México prehispánico no sé si aquí pues ya hay ya una visión de esta tradición judía-cristiana donde sí tenemos muy marcada la predestinación o bien el destino y que este no se puede cambiar entonces bueno yo yo tengo esas esas dudas no por eso les decía no lo vamos a resolver aquí me disculpo por ello pero más bien trato de invitarlos a pensar ¿no? que reflexionemos juntos porque esto nos muestra si me han seguido en estas líneas una construcción bien peculiar del ser madre y les decía pues esto que es como así muy penado ¿no? las mujeres que no que dejan que abandonan a los hijos que tienen algún rechazo hacia los hijos y está sin llegar a temas de la llorona pues está como pues es muy palpable ¿no? recuerdo la entrevista con una señora que ella sentía pena por sus sobrinos porque decía es que mi cuñada uno de sus hermanos estaba casado con una mujer que a ella le parecía pues que no era la madre que se esperaba que tenía que ser ¿no? por supuesto no los asesinó pero lo que está como rayitas abajo del asesinato que es pues el maltrato ¿no? el abandono el descuido o incluso a veces el declarar que no hay afecto que no se tiene afecto y esto pues se considera como es como que es imposible ¿no? en la figura de la madre y recuerdo mucho que ella pues se preocupaba por los hijos pues uno veía a los hijos y pues claro que estaban maltrechas como como casi la mitad de la gente ¿no? con problemas con circunstancias pues que resolver uno es más adolescente el otro más grandecito pero lo que ella decía como con cierto pues sí asombro y reprobaba y le dolía que que ella recordaba que su cuñada había dicho para los dos nacimientos no nada más para en el caso de los dos nacimientos que que habían sido me parece por parto natural ambos que le que le dijo su cuñada que sentir cuando había nacido era la peor experiencia que había tenido lo peor que le pudo haber pasado entonces pues esta esta mujer la tía ¿no? de estos jóvenes que no que su madre decía que haber sentido cuando nacieron cuando nacieron era había sido la peor experiencia pues a ella le pesaba mucho porque es una manera muy clara ¿no? de señalar que pues es una madre que no está dispuesta a el sacrificio por los hijos que no está dispuesta a el dolor por por tener a los hijos y que entonces si no sin eso pues sin el nacimiento le ha parecido lo suficientemente como por pues cuidar por ellos y verlos por ellos pues nada más lo va nada más lo va a cambiar ¿no? entonces pues bueno hay para mí detrás de de la llorona una construcción muy compleja de la madre que está representándonos pues o que nos habla mucho de de un de la figura de una de las mujeres de lo que se espera que las mujeres sean ¿no? que tengan para sus hijos y pues lo que nos espera ¿no? si no tenemos esta esta capacidad natural que se espera que sea natural ¿no? sabemos que es cultural también para el cuidado de la descendencia y esta parte de la de la madre de las diosas madre sihuacobat que es de las más importantes bueno tiene aquí les anote otros tres nombres por supuesto este yao sihuac y látzi que son otros nombres que también con los que ella se presenta ella misma se presenta pues es una de las figuras de gran valor la serpiente como ustedes saben pues es una es un animal ligado a la tierra ligado a las mujeres y bueno pues la asociación que que hace a ellas deviene pues es es fundamental en el caso de sihuacobat pues es la parte dos que permite la creación de los seres humanos porque nos habíamos quedado se acuerdan en la sesión uno cuando hablamos de Quetzalcóatl que viaja al inframundo el paja así como estos nueve cielos perdón estos nueve pisos del inframundo llega al Mictlán y roba los huesos primigenios este contraste que decíamos que representa la 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 dualidad de vida muerte porque pues es de llamar la atención que los huesos sean los lo único que permanece de del recuerdo de la vida y al mismo tiempo pues son completamente inertes entonces pues ya saben que se los roba sangra su miembro para poderles dar vida pero no es lo único que pasa o sea no queda en Quetzalcóatl necesitamos el complemento femenino como es para la reproducción humana pues aquí está perfectamente culturalizada la la reproducción y es Cihuacóatl la que va a moler los huesos para crear finalmente poder hacer a los a los seres vivos entonces pues es la diosa madre es la diosa que pare también a los seres vivos es ella quien los ha hecho y bueno pues aquí la tenemos en un dibujo otro dibujito y aquí están las dos imágenes esta es una he hecho bastante tardía si no me acuerdo está en la la puede uno ver en la mediateca de Lina de Morelos Cuernavaca me parece y pues aquí está la la representación de este del presaje aquí está ella Cihuacóatl aquí está su tocado ¿no? de señora y pues toda la figura de serpiente que la acompaña elemento por supuesto también no solo terrestre sino también acuático y esto se debe a a los elementos que con los que se piensa lo femenino ahorita vamos y bueno pues aquí están todos recibiendo este canto este lamento que pues sin duda alguna pues están recibiendo las personas ¿no? como anuncio es el presagio de la pues sí que se va a extinguir ¿no? por completo así que van a morir sus hijos y pues todo lo que con ellos deviene y representa este este mundo tal como ellos lo consideren es catastrófico ¿no? o sea es un presagio verdaderamente catastrófico entonces esta divinidad va a acompañar va a también a representar por supuesto como muchas otras diosas madre los elementos femeninos que se van a oponer a todos los elementos masculinos como ustedes ya saben ¿no? a ellas les corresponde lo femenino le corresponde este ámbito que está que es del inframundo que es de la tierra que es el abajo lo de abajo les corresponde por lo tanto la oscuridad lo húmedo el frío la luna está asociada a ellas ¿no? ya saben ustedes tenemos estas diosas huastecas muchas de ellas que tienen pues su su marca ¿no? su bigotera de la luna del algodón el tejido el frío el caos ¿no? es la noche deseamos ahí la oscura pero no por la noche o la penumbra colores como el verde el azul el cacao ellas también van a sintetizar esta complejidad de la vida muerte en la figura del nacimiento de la guerra ¿no? de la que aquí también hemos hablado con estas mujeres de las iguateteros sí estos me parece que van a ser buena parte de los elementos que a ellas les van a a ellas les compete ¿no? y es este el gran grupo ¿no? que va a oponerse decíamos a todo lo lo masculino ahora bien ¿qué pasa con la eshtabai? la eshtabai pues sí claro también se habla de ella como una mujer déjenme ver si les puse un agotito de una mujer que ahora me regreso a la parte mesoamericana o prehispánica ahí quiero ojalá este no se vea no es que si no no veo ya la eshtabai pues las narrativas dicen que es una mujer hermosa está ligada a la ceiba la gente dice que ella vive en la ceiba esta mujer pues llama a los hombres hace que que la sigan y pues ella pues claro que va a representar también la muerte y está asociada su figura también a las serpientes y las narraciones algunas nos dicen así un señor dice esto aquí está dice bueno pues como yo te estaba yo platicando que estaba ahí viene ella ella es una culebra que le dicen es chayican es chayican esa culebra se convierte en una persona si es es mujer a veces y ahí cuando uno está tomando una bebida está pasado de copas la culebra se convierte en esposa de él aquí tenemos una diferencia importante con la llorona la llorona no tiene ninguna clase de transformación la llorona es ella entonces tenemos en todas las narrativas donde aparece la llorona ella no va a hacerse pasar por la novia por la esposa por alguna otra mujer se le describe como una mujer hermosa pero no es alguien que la persona quien esté pasado de copas que pueda reconocerla que sea de su de su entorno es solo una mujer hermosa y conserva los elementos de llorona de lo del velo el pelo suelto negro también se describe por eso son elementos de la belleza y el vestido blanco y a Shabai vamos a ver que ella va a tener de acuerdo a las narrativas la posibilidad de hacerse ver como si fuera otra entonces dice la culebra se convierte en esposa de él y aquí este su belleza digamos es uno de los elementos para atraer a los hombres pero el que se convierta se transfigure en alguien cercano o que represente esa importancia para la persona es el elemento que va a hacer que lo siga una comparación dice aquí el señor para ilustrarnos lo que le explica si un muchacho está casado pues la Shabai se convierte en la esposa del muchacho y así la Shabai viene y ve al muchacho borracho le habla por su nombre entonces el elemento de la transfiguración en alguien que es conocido para la víctima no se queda solo ahí es decir él recibe una confirmación de lo que sus ojos están viendo porque pues puedes dudar estoy mareado estoy borracho si será recibe la confirmación porque Shabai le habla por su nombre y le habla con una voz de su esposa del señor o sea no solo le va a decir su nombre como para que me conoce entonces no se aproxima no además tiene la voz ah pues si es recuerdan en el relato de la voz del cerro bueno pues ahí la voz le parece que es la de la mamá entonces por eso el amigo se va se va corriendo a buscar a su mamá porque pues es lo que le motiva a seguir aquella voz y pues ya sabemos que perdió la vida entonces habla con una voz de la voz de la esposa y esa ocasión entonces que se aparecen las personas pero eso se ve de noche sí dice dice el señor entonces bueno esa es una característica importante que vamos a tener de ella y pues estar ligada a estas posibilidades de cambio ¿no? otra cosa importante y ahora sí me quedo con esta laminilla es que cosas que la hacen diferente que lo que nos anima a seguir este planteamiento este planteamiento de diferenciarlas lo hace lo presenta Verenicia y Granados y sí me parece que siguiendo la narrativa y lo que se puede rascar sobre que diosas mesoamericanas para el área maya podrían estar ligadas a Xtabay sobre todo motivadas por el nombre ¿no? así rastreando ahí en su nombre pues sí estaríamos hablando de distintas figuras se liga a dos diosas prehispánicas que es aquí debe haber puesto una coma a Xtab y a Tab Tabay la diosa esta Xtabay perdón es la diosa de la muerte por ahorcamiento y la segunda de la diosa de la casa con las estas dos diosas pues están relacionadas sobre todo por el lazo por el hilo ¿no? que que representa y este hilo pues tiene múltiples connotaciones este lazo tiene múltiples connotaciones en el caso sobre todo de Ishtab pues se se liga con el cordón umbilical en la representación bueno pues de la diosa del ahorcamiento es muy clara pero además etnográficamente hablando ya en el mundo contemporáneo se dice que pues se tiene mucho cuidado mucha cierta pena cuando el bebé nace con el cordón umbilical enredado en el cuello se interpreta como que ese niño va a morir se va a ahorcar eventualmente por supuesto que hoy tenemos una una respuesta muy particular hacia el suicidio entonces imagínense esto estamos hablando ¿no? la sospecha lo que se piensa es que esta muerte por ahorcamiento era una muerte de tipo ritual que tenía que ver con la honra la dignidad de las personas es decir las razones por las cuales llevan a cabo estos actos pues no se ven para nada con los mismos ojos de condena que el mundo judio cristiano va a traer a estos pueblos una vez iniciado el periodo colonial esto va a cambiar radicalmente ¿no? y hay una ustedes lo saben hay una pena muy fuerte al respecto hace algunos años tuve la mala fortuna de un lugar en donde yo vivía uno de los vecinos del edificio se ahorcó y recuerdo que fue una a mí me pareció una experiencia muy triste ¿no? y desesperante tuve la mala suerte de de verlo colgado y recuerdo que yo le platiqué a la coronera a la que le debo todo el que yo todo mi camino académico me acuerdo que le conté le dije es que vi esto y pues me pareció más que impactante pues me pareció me dio mucha pena ¿no? por era un muchacho muy joven no sé ha sido unos 15 años más joven que yo era muy joven y yo le decía a ella que pues me parecía terrible era un estudiante foráneo estaba pues solo en la ciudad de México y pues le decía que pues su historia como la de muchas personas que pues cometen cometen suicidio pues están siempre ligadas ¿no? a la vivencia de pues distintos problemas sean no solo sociales sino también a veces de tipo biológico ¿no? y que pues me parecía desafortunada y entonces ella me dijo que él iba a penar que su su camino iba a ser la pena entonces aquí ella con no obstante la tradición indígena que porta la condena por el suicidio ha pasado ya por la lectura judio-cristiana y ella estaba segura pues que no iba a conseguir el perdón de Dios que era que incluso había cierto castigo de Dios por el acto que había cometido porque él porque Dios mismo le había puesto incluso quien pudiera ayudarle y él no no había querido ser ayudado ¿no? entonces me dijo va a penar y va a molestar es decir como la llorona como los difuntos son muchos el grupo de difuntos y de apariciones o aparecidos por distintas muertes violentas pues va a penar ¿no? se va a convertir en un fantasma que va a molestar además ¿no? entonces acuérdense que van a inaugurar ¿no? para su vida eterna un fantasma activo bastante con una connotación negativa ¿no? en la que pues va a dar lata es decir en este caso cuando yo decía va a molestar es que se le va a aparecer a la gente o se va a aparecer por ahí ¿no? es decir porque está ligado al lugar en donde perdió la vida para el caso mesoamericano del área maya lo que nos dicen las fuentes es que esta muerte por ahorcamiento pues no tiene esta connotación sino que además se va a equiparar con las personas que si eran buenas personas si viven bien una vez sobrevenida la muerte van a tener el derecho a descansar a la sombra de una gran ceiba ustedes saben que la ceiba es el axis mundi es uno una de las figuras de la naturaleza estos grandes árboles que son culturalmente muy apreciados entonces bueno aquí creo que queda clarísimo el eterno descanso a la sombra de una ceiba y a ese mismo lugar iban a descansar aquellos que habían muerto por ahorcamiento y la diosa misma los iba a residuos pues ahí hay una diferencia sustancial en la percepción de la muerte por ahorcamiento para completar esta imagen de la vida y la muerte como ocurre con las diosas madres en el centro de México se dice también que esta ceiba contiene mamas que va a esperar que va a recibir a todos los niños pequeños que mueren en esta en esta etapa de su infancia y que también van a estar ahí presentes se asocia a la figura de la estaba y moderna como una mujer voluptuosa que va a recordar a las mamas hinchadas de la de las de esta primera etapa de la maternidad ¿no? entonces se liga mucho y quizá por eso para algunos autores o algunas interpretaciones han llevado a pensar que por la figura de de la serpiente porque en las narrativas como les acabo de leer este pedacito se describe a la estaba como una serpiente porque atrae a los hombres porque aparece de noche porque pues los también los ahoga ¿no? bueno al ser serpiente pues hay una liga ¿no? con los espacios privilegiados acuáticos del área maya así por excelencia que son los cenotes pues como que todos estos elementos que se parecen que comparten diríamos con la figura de la llorona pues sí ha llevado a pensar que es como la llorona del área maya ¿no? pero lo que vemos es que pues no necesariamente es durante el periodo colonial donde todas estas mujeres van a ir adquiriendo estos otros elementos de castigo estos elementos también de de lujuria ¿no? que se asocian siempre a las mujeres no a los varones es decir ellos son los que son seducidos ¿no? se dan cuenta ellas son las que andan seduciendo a los pobres muchachos que pues salieron a tomar un poco y pues son las que los pierden ¿no? los engañan ¿no? ay pues fíjense como para el caso de la estavaya además es ni siquiera se van porque es hermosa o sea para dejar así como veladito como ocurre con la llorona ¿no? este hombres infieles o la forma más extrema hombres que obvio son hombres y pues van a irse a perseguir a una muchacha muy bella que además les hace caso ¿no? no aquí es la estavaya nos está así marcando a estos hombres víctimas víctimas ¿no? pobres hombres porque pues era su esposa ¿cómo no se iba a ir con ella? pues claro que se va a ir con ella ¿no? y no este pues resulta que es estavaya y pues ahí viene el castigo ¿no? por andar de borracho por andar por andar fuera bueno eso es lo que nos diría ¿no? la literatura tradicional o el 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 valor disculpemos el valor que se está que se está buscando ¿no? o sea el castigar las actividades que están fuera de del hogar ¿no? que lo alejan del hogar pero bueno es finalmente ella ¿no? la que está pues seduciéndolos ¿no? igual que igual que con la la segunda figura sobre la diosa de la casa con lazo pues también está por supuesto ligando a eso ¿no? la casa implica necesariamente la muerte a través de de este hilo para los autores la representación del hilo sin esta vay está ligada sobre todo al pelo también largo y suelto esto lo comparte digamos con la llorona aunque en el caso de la llorona me parece que no hay ninguna relación propiamente con un lazo ¿no? sino más bien lo que les decía de estas mujeres que son una mujer seductora ¿no? con un largo pelo ¿no? en el caso de Xtabay pues lo que comparte con esta diosa pues es la presencia indudable del lazo además hay que agregar que cuando hablamos del cordón umbilical también representa para muchas comunidades y ya aquí me voy sobre todo al terreno de las parteras que son las mujeres que saben de ese de todo este oficio del ciclo reproductivo en el cordón umbilical pues se se puede leer la vida de 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 los siguientes o de los que pueden ser los hijos de aquella mujer es decir se lee su tradición lo que puede leerse como esta tradición de la concepción de la maternidad ¿no? esta mujer va a ser madre y va a tener tantos tantos hijos porque al ver en el cordón umbilical del primer hijo pues ella puede ver lo que le espera a esa mujer es decir esta cuerda este lazo este hilo representa esta esta polaridad de vida y muerte y en el caso sumado a eso la presencia de la ceiba y la liga de esta diosa que es la diosa de la muerte por orcamiento también estará enmarcándose esta relación vida muerte con la presencia de la ceiba ella está ahí y ahí recibe a estos a estas personas que han perdido la vida de esa forma y van a los viene acomodar a la sombra de la ceiba que con todo el profundo trasfondo que hay sobre este árbol entonces bueno pues aquí hay una imagen que les ponía de que pues ahí está ella pues además así calándose peinándose esto para el centro de México lo del peinado lo liga bastante con entidades las entidades del viento con las entidades del agua de los lo que se dice que también eran este de pelo largo y suelto los sacerdotes así se veían se vestían en otras narraciones contemporáneas el hijo del viento es un niño que se peina y cada que se peina y tira su peine crea barrancas no sé del todo para el caso de pero bueno ya estaría finalmente también a a a los entidades ahora bien déjenme platicarles de otras mujeres que también van a en ellas también se va a proyectar esta relación acuática de una diosa importante de la belleza femenina también de las de las serpientes como en tanto también de especies acuáticas y una de estas es la tlanchana la tlanchana es sobre todo una mujer de la que se habla en el estado de Morelos y se describe como una mujer volátil o sea ella puede tener puede enojarse con cierta facilidad si el hombre que le gusta no le hace caso a ella se le describe como una diosa híbrida es decir tiene la mitad de su cuerpo es algunos dirán serpiente algunos dicen sirena porque pues es un personaje acuático y la otra mitad de su cuerpo pues es la mujer la figura de una mujer se dice que cuando la tlanchana tiene deseo por algún hombre que le ha gustado debe atraparlo con su mirada ella por supuesto como la imagen pues también tiene este pelo largo ella es muy hermosa las narrativas nos dicen pues no le cuesta trabajo conseguir los favores de un hombre hasta aquí una diferencia sustancial es que ella se presenta en esta forma bifurcada de mitad serpiente mitad mujer o sea un poco como en Sihuacuac o sea que en el dibujo que veíamos del Códice Florentino ella se va a presentar así ella no se presenta de blanco si comparte este pelo largo y el llevarse a los hombres y seducirlos esta no va a ser la motivación para luego asesinarnos asesinarlos la motivación es cuando se niegan a a recibir sus amores si alguno se niega es entonces cuando ella va a volver a transformarse puesto que olvide decir esto discúlpeme que cuando quiere seducir a un hombre que le ha gustado la parte de serpiente se va a transformar y esto ahí lo va a compartir esta transformación con con Shtabai se va a transformar y va a tener ya ahora sí piernas y entonces por eso pues se va a ver como una mujer y claro la belleza entonces pues casi siempre le asegura el éxito de aquellos que pues que se crucen con su mirada entonces cuando alguno de ellos no le hace caso que dicen que es cosa rarísima entonces la tranchana se enoja se pone iracunda y se vuelve a transformar en toda ella ahora es toda ella una serpiente y entonces va a apretar va a agarrar va a enrollarse va a girar sobre la persona la va a atrapar y se lo va a llevar a la laguna la cual está asociada que es en en Morelos y pues lo va a ahogar entonces aquí tenemos a una figura que va en la en la forma en la que ella se representa nos va a hablar de estos de estas dos posibilidades en la parte femenina la parte corpórea femenina pues es una mujer relacionándose con varones de la forma esperada es decir por que haya esta atracción pero al mismo tiempo el que ella tenga esta mitad de serpiente pues nos estará hablando de toda la connotación asociada en este caso al mundo acuático y cuando pues se presenta esta negativa es cuando entonces domina toda la parte de serpiente y es la que entonces pues ya se lleva a se va a llevar a a estos pobres que no le quisieron hacer caso a la hermosa y poderosa planchada ¿no? bueno me faltan otras dos más pero si les parece bien veo algunos numeritos por ahí en el chat quizá podemos no sé que te parezca bien Hugo si quieres que veamos algo del chat y si adelantamos un poco el chat o si platicamos más y hacemos el descanso lo digo porque son ya casi las ocho no sé lo que te parezca a ti ok pues si quieres le damos lectura aprovechando aprovechando el tiempo a Zaira a Zaira nos dice aproximadamente hace veinte años escuché junto con mis compañeros de la universidad el grito o gemido más bien era un lamento como quejido que se le escuchaba esto fue en el centro de Texcoco yo soy originaria de la ciudad de México del grupo universitario solo las mujeres escuchábamos el gemido y los perros no paraban de ladrar nunca vimos nada salimos como valientes pero solo se alejaba el gemido ya con el tiempo el típico dicho que dicen está lejos está detrás de ti pero bueno sinceramente no puedo creer que nunca más la llegué a escuchar y no la pude ver eso fue como entre la una la una treinta de la mañana luego Germán nos dice que raro que los fantasmas o seres espectrales o sobrenaturales normalmente están vestidos habrá que tener cuidado con la ropa con la que uno muere no vaya uno a morir con pijama de Hello Kitty o con un baby doll pues sí porque todos los fantasmas tienen tienen este lazo con su vida con su vida terrenal con el estadio de la vigilia si la monja no que muere pues con el hábito la mujer que la hija muy querida con gran con bonitas ropas pues se queda con esas bonitas ropas entonces sí atención verdad no sabemos cuál Germán nos pregunta también una pregunta geográficamente hasta dónde llega la llorona como creencia popular sé que en Centroamérica más al sur se conocerá también yo creo que sí no estoy tan segura que va a tener las mismas características pero yo creo que sí o sea es que es bueno una de las figuras de las que les voy a hablar adelante se cruza precisamente con la llorona y digo se cruza porque he encontrado datos de la forma en la que la describen en esta región hacia Guatemala y de Anexas le he encontrado la misma descripción también en México entonces pues sí yo sospecho que sí pero es muy buena pregunta quisiera preguntarle no sé que preguntar amigos en Chile en otras en otros lugares a ver si que tanto la conocen que no la conozcan por ya sabemos no porque es requete famosa sino porque pues sepan de alguna narrativa yo creo que en algo sí ok y bueno aprovechando el tiempo justo esto bueno esto que planteas de que siempre hay como recurrencias en el relato en la en la familia en mi familia hay un tío abuelo que falleció ya hace ya hace muchos años justo bueno esta anécdota viene de cuando él era joven de Huacán en los no sé me imagino cuarentas todavía había algunas acequias abiertas en el por el por el centro muchos de los manantiales eran canalizados al centro para tomar el agua de ahí este entonces bueno esta asociación también con el agua y justo este tío de joven contaba la contaba la abuela que pues era era muy guapo yo nunca lo conocí pero que era muy guapo mujeriego para variar este y pues salía de repente echarse sus sus tragos y que justo una una noche en la madrugada llegó bueno estaban tocando la puerta con desesperación y quien fue a abrir fue su su mamá mi bisabuela y que cuando abrió la puerta él estaba desmayado tirado en la en la puerta ¿no? este lo quisieron meter a la casa y cuando lo metieron pues se dieron cuenta que tenía fiebre mucha fiebre y estuvo así por tres días más o menos hasta que le bajó la bueno lo vieron doctores y demás este hasta que le bajó la fiebre y justo cuando ya le bajó este y pudo hablar justo dijo que se le había parecido la la llorón que una mujer muy guapa que iba caminando la empezó a seguir y justo cuando cuando la fue siguiendo y ya casi la alcanzaba se voltea y pues es es la cara de la muerte entonces corre 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 hasta llegar a la a su casa toca la puerta y no supo más ¿no? entonces eso es como bueno muy muy conocido bueno por lo menos en mi familia ¿no? todos a todos nos la nos la han contado y justo cumple como todos estos estos puntos además bueno qué interesante que le da la fiebre pues ustedes saben en México por hispánico se puede hablar de fiebres acuáticas ¿no? que es por encontrarse con seres acuáticos es un tipo de susto además ay qué susto suponiendo que la haya visto real o 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 es que la idea de ese contraste ¿no? o sea es no es como o sea la forma de relacionarse con las mujeres lo que está diciéndonos ahí ¿no? como acabas de describir ¿no? que si era guapo y mujeriego pues bueno son los dos ingredientes para que este pues la llorona fuera a la casa ¿no? es es a mí me resulta como cierta tensión de se espera que los hombres guapos sean mujeriegos y se espera que en general los hombres sean mujeriegos y que entonces hay más a estas horas de la noche ¿no? que pues como que no hay la vigilancia de lo social entonces se espera que eso ocurra y pues claro si se te atraviesa o sea ahí está la onda ¿no? si se te atraviesa una mujer así no la estás invitando a salir no le preguntas te vas atrás de ella y entonces por eso digo que tensión porque al mismo tiempo la llorona estaría como castigando esta esta acción ¿no? y pues ya cuando pues claro que se le acaba la belleza y que espantó ¿no? que es el contraste pues es la muerte ¿no? o sea está el máximo castigo que es perder la vida entonces sí yo creo que la historia tal cual nos cuentas pues cumple todos los elementos y pues es terrorífica pues bueno si no hay ahorita de momento algún otro comentario pues ya saben pueden ponernos por ahí en el chat algo regresando lo leemos o también si alguien quiere hacer uso de la palabra pues entonces nos tomamos unos minutos de descanso son exactamente las ocho allá en el centro de México nueve aquí en la península y nos tomamos quince minutos entonces regresamos en un momento un poquito más ya saben no cierro la sesión solamente la pongo en pausa gracias por ponernos gracias por ponernos la la el comentario pregunta y contarnos porque pues sí es algo de lo que vamos a ver con los seres sobrenaturales o sea son múltiples y van a multiplicarse las historias a veces compartiendo algunos elementos y vamos a ver también pues es una forma de ver la huella del tiempo que los elementos que van cambiando que se van incorporando otros en el caso de estas mujeres pues todas ellas comparten varios elementos y son parecería que estuviéramos hablando de múltiples mujeres que recuerdan oentes fantasmagóricas que recuerdan a la figura de la llorona o en su caso pues de Xtabay o como en el caso del Atlantian esta otra que tienen ustedes en pantalla la Matlasíhuac es sobre todo popular en Oaxaca aunque quizá por ahí la puedan conocer en otras regiones y es también una mujer hermosa de largo cabello suelto vestida de blanco que también tiene por cometido el seducir a los hombres que generalmente se encuentran en altas horas de la noche fuera de casa y solteros o casados y que pues va a espantarlos o en su defecto pues incluso pueden perder la vida ella también va a tener una transfiguración en el rostro puede ser que se vea como algún ser monstruoso o que se vea pues bueno calavera simplemente que pues sea una imagen terrorífica en casi todos los casos pues los hombres pueden salvarse y así como lo hemos visto en las narraciones esto permite que uno dé cuenta de ella de la matlacigua no tengo algún relato que yo tenga en mi acervo así como Hugo sobre todo ha sido la llorona mi abuelo me contó que cuando él era muy joven en Xochimilco pues sí acostumbraban reunirse a veces a veces los amigos y pues ya muy tarde pues ya tomados cada quien se regresaba a sus casas y él me cuenta que en una ocasión pues ahí va ahí va andando ahí voy en el camino y cuando me di cuenta pues había una una muchacha él siempre me decía que la muchacha le había hablado no sé si le daba algo de pena en realidad reconocer que pues la muchacha era hermosa y a él le ha llamado la atención y bueno el asunto es que le habla y pues ella pues parece que le hace caso parece que le contesta entonces eso le da como pie para seguirla así que comienza a seguirla y ella pues lo sigue llamando y él pues ahí va él me cuenta me contaba que era como pues que a veces su paso era un poco más rápido más lento una forma como de no perder interés o sea que la que siguiera que siguiera el camino que siguiera el interesado y entonces él dice que ya se le había hecho como que había caminado mucho y entonces empezó a tratar de reconocer por dónde estaba y pues ya se dio cuenta que ya habían salido del pueblo y que estaban ya caminando por pues quién sabe dónde pues toda la gente de campo pues claro que conocía los lugares pero no no lograba reconocer es decir lo estaba adentrando al monte y y entonces dice pues ya me di cuenta bien y y ella no tenía pies ella iba flotando es que primero no me di cuenta porque el vestido traía un vestido largo pues se usaba él decía pues se usaba que las mujeres traían sus enaguas largas así que pues ella traía sus su falda larga este yo no yo no me di cuenta y se fue después cuando vi que pues que ella iba flotando entonces que ya mejor este ella seguía llamándole y que pues él ya pues como que ahora sí vio la manera de de escapar y empezó a pues a tratar de huir lo consigue pero pues él me cuenta que sí lo había metido pues ya muy muy lejos en el cerro y me decía pues quién sabe qué me hubiera pasado si yo la seguía seguro era la llorona él me decía seguro era la llorona que quería este que quería llevarme ¿no? ahí él no 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 identifica otro elemento importantísimo en la llorona que es el lamento sino pues como como lo veíamos ¿no? en la en lo que nos contaban lo que ustedes nos contaban y lo que se sabe la llorona no está ese elemento para él ahí sí va a funcionar el saber regional o sea era muy común que se hablara que ya se conocía perfectamente la presencia de la llorona en todos lados y él estaba convencido de que era la llorona pero hasta ahí en la historia es exacta es muy parecida a lo que contarían de la matlasiva que va a tener un carácter muy muy semejante de ella no se sabe que que se convierta que cambie como su faz ¿no? que se convierta en esta o en alguna otra persona o que tenga lamentas ¿no? pero va a guardar estos estos rasgos otra compañera mía me contaba igual que en trabajo de campo pues la gente le contaba de pues personajes femeninos asociados a las lagunas mujeres vestidas de blanco con pelos largos que que querían podrían y además podían ¿no? pues llamar a ciertos hombres que pues igual con las mismas circunstancias estuvieran a ciertas horas en las horas del mundo sobrenatural y que pues iban a ahogarlos que en su cometido era ahogar a ahogarlos pero lo que es para mí muy interesante es que estas mujeres pudieran como elegir o sea lo que le contaban a ella es que había una personajes de estos que ya habían visto como que personas son las que ellas iban a buscar ahogar esto nos hablaría de un carácter muy diferente a todas estas mujeres que quizá no se no se ha logrado detectar en las narrativas este es el único caso en el que parece que hay bueno diríamos yo lo diría lo que diría la etnóloga es pues es la la memoria de la cultura la cultura misma que está identificando pues a los personajes saliendo de la norma o en donde hay que señalar el hábito y el valor que es preconizado pero en el plano estricto del desarrollo de estos personajes sobrenaturales llama mucho la atención que haya una planeación puesto que hasta aquí lo que hemos visto es que parece que todas estas mujeres toman a sus víctimas al azar o sea es pues el que se encontró por donde ella anda pues hay borrachos o sea pues tales fulanos o tales personas que están fuera de las horas del estado de la vigilia propia de los fueros humanos de las actividades humanas porque claro que compartimos con la sobrenaturaleza y ese es en el estado unírico durante el sueño pero me parece de llamar la atención que en el caso de esta esta breve este breve elemento que recupera lo que esta esta persona le cuenta que ella pues ya ya estaba siguiendo un hombre que es el que quería ahogar o sea que se revela la intencionalidad digamos pues así como muy premeditada me parece muy muy interesante el caso bueno ahí no recibe ningún nombre esta esta figura simplemente una un espíritu de de la laguna y estaríamos viendo nuevamente un elemento acuático asociado a una figura femenina que como vimos para desde el caso mesoamericano son elementos que están pues muy ligados a estos opuestos complementarios en este caso pues representado por las mujeres esto lo húmedo lo frío lo acuático la noche la tierra el inframundo las cuevas etcétera pero esta otra es la que en la que me refería que es popular sobre todo hacia Centroamérica la Ciguanaba hay algunas narrativas y eso se los voy a mostrar en un momentito más pues que parecería que están pues bien puestas en otras en otras regiones el caso de la Ciguanaba es también una mujer hermosa que aparece por las noches que ella también va a a perseguir diríamos o que va a atrapar va a buscar a las víctimas varones y de nuevo ellos van a ser seducidos este elemento va a ser exactamente el mismo van a ser seducidos por la belleza de esta mujer y ellos la van a seguir el espanto ocurre no se habla necesariamente aquí de muerte como bueno incluso con la clasiva pues hay sobre todo como espanto aunque pues siempre queda latente la posibilidad del rapto como lo que les contaba de esta mujer espectral de una laguna o como ocurre con la llorona misma o con esta varia en el caso de la ciguanaba la característica es que una vez que la siguen o sea una vez que ha pasado que digamos que va en avance la seducción de esta mujer en el momento cumbre es cuando ella se revela como este ser monstruoso tiene ella tiene cara de caballo y encontré algunas narrativas de la llorona de gente que decía que se convertía en que una vez que los hombres ya estaban frente a la llorona se convertía en calavera o también en cabeza de caballo o sea aquí hay elementos que comienzan a cruzarse no son tan populares las menciones de estas lloronas caballo pero el que compartan estos elementos femeninos y de la noche de la seducción del engaño pues van van encontrándose van encontrando diálogo entre ellos de tal suerte que pues en algunas narrativas pues a la llorona se le va atribuir también el cambio del rostro por el de mi caballo en el caso de la cigüenaba es siempre el cambio hacia esta faz equina si bien es común en Centroamérica les decía que pues sí ciertamente se puede hablar de ella en otras regiones y eso me parece que pues es también de reconocerse porque la denominación y la descripción completa del personaje pues ha llegado ha encontrado pies para irse hacia otros caminos ahora parte de la popularización y quiero con esto dar pie para pasar a otro punto antes de que les hagan por ahí una pregunta va de la mano no sólo de de la experiencia misma o sea de lo fuerte que pasa en la experiencia y que uno la socializa que uno lo cuenta que uno va a contarlo o que se sabe de qué pasó en el pueblo tal o equis circunstancias pues todo el mundo sabe de ello así como en un primer momento el compartir dentro de la familia una experiencia aterradora es común pues no queda ahí es decir lo que nos contaba nos contaba su en tu familia o yo con mi abuelo que por supuesto todos mis tíos conocían esa historia o muchos de mis primos pues claro que no queda ahí hay más elementos culturales socioculturales que van a obligar a que las narrativas migren así de la mano de la migración cuando las personas cambian no solamente residencia por decisiones de proyecto de vida sino también por los oficios recordemos que mucha gente debe de moverse por por el oficio que tiene y moverse implica llevarse todo lo que uno es además hay otro elemento importante a veces la gente se mueve por el simple por la simple necesidad de buscar los espacios que saben perfectamente que van a facilitar la obtención de ciertos productos piensen ustedes en los mercados en los grandes mercados en las siestas patronales o en fiestas de tipo ritual desde el calendario ritual que suelen ser el espacio uno de los espacios privilegiados para el intercambio cultural y bueno no es común encontrar relaciones de compadrasco entre los pueblos y a veces pues bastante alejados entre ellos pero ustedes saben lo que pesan las relaciones de compadrasco así que la popularización de muchos de estos relatos pues va a ir de la mano con cómo se mueve la gente o sea esto que quizá parece muy obvio pero hay que insistir en ello la gente se mueve con lo que sabe la gente anda por todos lados con lo que conoce y experiencias de este tipo siempre hay ocasión para narrar y pues es la la vía el camino más sencillo el camino recorrido que que van a acompañar todos estos seres sobrenaturales a las personas es decir una vez que ocurre uno de estos eventos se integra a su acervo a su acervo personal se integra a su experiencia personal y luego se va a integrar de forma indirecta a la experiencia de su red familiar y como red familiar pues tendrá nuevas reinterpretaciones y nuevos caminos que recorrer de la misma forma que recorren las calles o los caminos o las veredas o los ríos estos seres sobrenaturales acompañados es decir una vez que ocurre una de estas experiencias acompaña a la vida de las personas y la llevarán consigo a lo largo del tiempo y van a fomentar esta transmisión oral que es gracias a ella por la que podemos hablar y conocer y reconocer a todos estos personajes claro que vamos a tener pues a aquellos otros ¿no? que obsesionados como la que habla y pues hay recopilaciones de muchos tipos no se preocupen por a veces por las ediciones siempre habrá ocasión y con eso mismo antes de pasar quiero hacer un pequeño recorrido con una herramienta que me encontré hablando de la popularidad de otros personajes sobrenaturales que van a encajar en más o menos en los distintos modelos que hemos presentado aquí y que pues son son muy locales y esta localidad les va a dotar de características pues sí que nos van a parecer ajenas o que no se parecen como mucho a lo que uno podría comprender a veces con la descripción de la figura que se hace pero esto es parte de la diversidad de la literatura ¿no? de acomodar al personaje al contexto sociocultural donde se encuentra ¿no? analizando cada uno uno puede observar varios de los ejes que aquí hemos seguido para describir a esos personajes en el caso de la llorona pues bueno ya vimos que tiene pues todos estos elementos femeninos que se van a compartir con otras con otras mujeres o bien que nos que no va a ser casual que ciertas figuras sobrenaturales de algunas regiones fácilmente puedan asociarse a elementos que son ya conocidos elementos sobre los cuales ya está muy bien ilvanada la tradición y en el caso de la llorona es así en ella ya está muy bien fijada así que es de esperarse que haya distintos personajes femeninos con los cuales se va a compartir algunas cosas y me refiero sobre todo pues a estas otras a estas otras figuras de las que hemos hablado en el caso de Estabay pues ahí me parece que sí podemos hacer un seguimiento un poco más puntual de un personaje que estará ligado al sistema de creencias y por lo tanto a una cosmovisión compartida con el centro de México mesoamericana pero con sus propias particularidades por ser una tradición cultural separada con su propia o bueno sus propias lenguas y luego entonces con sus propias interpretaciones y reflexiones sobre los personajes y sobre los eventos de la vida cotidiana como la muerte por ahorcamiento que sobresale poderosamente en la región ¿no? de eso no no encontramos en otras en otros sitios por lo menos de lo que se ha recuperado de lo que se conoce es algo particular es una interpretación particular de la actividad del hoy llamada suicidio o bien la muerte por ahorcamiento en el área maya ¿no? que es insisto como un rasgo característico que permite desarrollar a un personaje con cualidades muy semejantes compartidas estamos hablando de toda la raíz mesoamericana pero que va a tener particularidades propias de la región y que yo apoyaría la la hipótesis de que pues se trata de personajes distintos de una de diosas femeninas con los elementos femeninos compartidos por toda mesoamérica pero que es un personaje aparte es un personaje que hay que separar de la llorona por las características que nos presenta y con eso pues nos ayuda bastante a mirar pues por ejemplo quizá la idea central la perspectiva que se tiene sobre la muerte por ahorcamiento que bueno voy a insistir dicho sea de paso pues debe haber sido pues así una cosa tremendísima de de ver de escuchar para la tradición judio-cristosa una vez que y que pese a que sea tan opuesta pues permanece actualmente etnográficamente hablando sigue habiendo una fuerte creencia entre las comunidades de que si de esta forma de de morir esperada para los niños que nacen con el cordón umbilical o umbilical disculpenme pues rodeando el el cuello del bebé ¿no? bueno entonces quiero compartir con ustedes dos narrativas sobre sobre la llorona y pues claro que sí si ustedes tienen más o si hay algunas que quieran compartir pues estará más que perfecto y pues pasaríamos a este mini recorrido de otros personajes por para mostrar este mosaico ¿no? que trato de explicarles de esta gran diversidad de seres sobrenaturales que que van saliendo por supuesto pues algunos muy modernos ¿no? o sea a lo mejor años 50 años 70 bueno no no dijimos nada de la planchada pero ahí tenemos a otro ser sobrenatural que es fantasma está ahí estamos hablando ella pertenecería digamos a esta clasificación de los fantasmas que las acciones de su vida en la vigilia marcan y van a repetirse y luego entonces van a depositarse o van a afectar a las personas de acuerdo a lo que llevan en vida y las cualidades ¿no? ahí decíamos lo de la ropa pues es muy marcada ¿no? su ropa tan almidonada que le da este que va a ser el análogo al lamento ¿no? el ruido de la ropa pues eso es su marca distintiva ¿no? claro el no verse el rostro y la forma en la que se conduce que por cierto les debo de contar que a una de mis tías se le apareció la planchada la operaron en no sé en qué hospital era ah porque la planchada anda en todos lados por supuesto en todos los hospitales o sea ya pues la figura de profesional de la salud pues luego va a aplicarse a todos los espacios así considerados y ella no le ve el rostro ella recuerda que pues como los que han tenido la mala fortuna de pasar la noche en algún hospital pues saben que pues te despiertan en la madrugada porque pues pasan a tomar los signos vitales entonces así fue ella la operaron y pasa en la madrugada a la enfermera ella ya sabe pues que es la reedición y tal y entonces escuchó la ropa almidonada la revisa le pregunta si tiene frío es muy amable pues ella entre sueño y entre el sueño y la vigilia este se da cuenta o sospecha que es la planchada porque al irse al irse de la habitación pues oye oye la ropa muy almidonada le llama la atención pero no hace mucho caso no cree que le pueda pasar que esté la planchada visitándola a los cinco minutos regresa la enfermera y le empieza a tomar los signos vitales entonces le dice que que ya que ya le fueron a ya la fueron a revisar y entonces la enfermera le dice no 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 yo soy la enfermera de turno y aquí le enseña la hojita pues ya saben que lleva su pase de lista este no no nadie le pudo venir a ver pues he sido yo tal vez está pensando mi compañera pero fue hace tales tales horas y entonces pues ya con eso mi tía dice no pues me vino a visitar la planchada nos cuenta a todos mi abuelo trabajó en el seguro en el INSS toda su vida y entonces le dijo pues claro esa era la planchada todos los pacientes describen una este una experiencia pero bueno ella caería en esta categoría de los difuntos además de difuntos que si bien pues está parece que aquí su pena es el no dejar a sus pacientes o sea no es que ella haya sido una persona mala y que por eso tiene que ella va a romper un poco con este elemento de la condena sino pues ella no se quiere ir porque está cuidando siempre a sus pacientes ¿no? y es un fantasma pues bastante moderno o sea ligado ya a los servicios hospitalarios de la ciudad de México entonces bueno esto es lo que parte de lo que nos permite la literatura tradicional bueno entonces antes de que se me vuelva a ir la lengua por otro personaje sobrenatural voy a leerles de un poco sobre la llorona y entonces vemos este estos otros estos otros personajes dice hace muchos años mi mamá la señora Eulalia Herrera nos contaba a mis hermanos y a mí que su papá el señor Ubaldo Herrera era comerciante foráneo tarán ven que les dije no había leído este relato pero bueno ven a lo que me refería oficios que obligan a la gente a moverse él era él era arriero ellos sacaron mercancía de un pueblo a otro un día fue a comprar mercancía y se le hizo tarde no quiso quedarse en casa de uno de sus conocidos aunque lo había hecho muchas veces antes pero esa vez decidió aventurarse a viajar de noche con su mula y sus burros o sea este teniendo la opción de evitar la pues el paso ¿no? de este espacio-tiempo de la sobrenaturaleza bueno decide aventurarse en él ya casi llegando al pueblo donde vivía sintió un frío helado ay este elemento también es pero este común ¿no? del aviso de cualquier fantasma o de incluso de la presencia de cualquier ser sobrenatural algún compañero alguna vez me decía que también en trabajo de campo que por alguna razón habían tenían que las personas ¿no? que acampar así como vamos muy parecido como esta historia por si me acordé que tenían que acampar pues decían que pues cuando sentían algún sentían algo de frío escalofrío ¿no? este en en el cuello en el cuerpo pues es que o sea ya estaban ante la presencia de algún ser sobrenatural en ese caso aplicaba como para casi cualquier ser sobrenatural en ese caso ellos vieron vieron bolas de fuego me contaba que bueno eso había recuperado en campo entonces bueno él sintió el señor Ubaldo sintió un frío helado volteó a su alrededor y cuando miró se trataba de una mujer alta y delgada que vestía un vestido blanco y largo y pensó ¿qué hará esa mujer a estas horas de la noche? ella se acercó a mi abuelo y le dijo con voz cavernosa detente llevaba la cabeza tapada y al voltear a verla se dio cuenta que en lugar de ojos tenía dos ojos o sea la ausencia de la vida una calavera cuando don Ubaldo se dio cuenta de esto arreó a su mula y a sus burros a todo galope él sintió mucho miedo la mujer se le adelantó y él se quedó mirando que la mujer iba caminando con los pies en el aire iba muy rápido y luego empezó a desaparecer y pegó un fuerte alarido ay mis hijos ay mis hijos y desapareció cuando llegó a la casa iba casi desmayada de susto bueno en esta otra narración es también estas ambas son de la región de Milpalta de niño puedo asegurar certificar bajo mi ética lo que vi fíjense todos los elementos de certeza que va a incluir esta persona de 83 años todos los elementos que va a meter para asegurar que lo que él vio es verídico resulta de que los chicos de tercero cuarto año de aquel entonces nos pusimos de acuerdo para llevar una riada es decir llevar nuestros perros para que cazaran conejos tejones tlacuaches y tuviéramos algo que comer donde hoy está la secundaria de San Bartolomé Xicomulco en el paraje de Tlacatepec ahí estábamos cuando escuchamos un ladrido de uno de los perros era un ladrido enorme han oído aullar a un perro bueno aullaron los perros intensamente cuando vimos salir de la encinalera del cerro que se llama Tepecuemil a la llorola pasó como a 400 metros de nosotros iba una mujer blanca con su velo era toda una novia un zumbido ensordecedor y al mismo tiempo dulce nos envolvió lo que hicimos nosotros éramos como nueve o diez ni a la edad de nueve diez años no hicimos más que correr hacia la vereda que nos conducía al pueblo el primer jacaldito que encontramos fue del señor Victoriano Arenas y su hija Guadalupe empujamos la puerta que estaba trancada y nos metimos todos ahí y ahí nos quedamos dormidos hasta otro día nadie que se salió ese es el relato está en ustedes creer o no en mi palabra además noten que bueno en este caso pues es una memorata es una experiencia en primera persona la persona vuelve a insistir al cerrar su narración vuelve a insistir en que él ha vivido esta experiencia que pues se los deja si de verdad van a creer o no además nos da otros elementos intentando anclarse a la veracidad acordarse de los nombres dar un número preciso de la lejanía o cercanía de la persona de la llorona la cantidad de personas que atestiguan el el evento y quizá algo que estoy notando que no del que no hablamos mucho sobre la vestimenta blanca que era esto me hizo recordarlo cuando leí que dice que la describe como una novia la parte intermedia de las de la historia que rodea la llorona sobre esta mujer dirían en algunas épocas todavía dirían hoy creo que sería incorrecto una mujer despechada que se queda esperando que el hombre aquel con el que ha tenido hijos finalmente se quede con ella el se quede con ella es pues un casamiento o sea ahí también tenemos un poco el señalamiento de pues entablar una relación entre dos personas sin y tener hijos sin encontrarse casados entonces pues es una la traición del hombre aquel pues no solo es en el sentido amoroso que ya es bastante para la figura de la llorona porque pues no solo se trata del desamor sino la traición social de no formar el espacio familiar que es esperado para cualquier comunidad ¿no? los jóvenes varones jóvenes chicas que llegan a una edad casadera se espera que pues esto sea lo que ocurra bajo los distintos mecanismos que las sociedades han dispuesto para formalizar luego entonces pues bueno relaciones familiares y relaciones reproductivas pues en el caso de la llorona el quedarse como novia pues es como la eterna espera de aquel hombre que la ha traicionado o que se ha ido ¿no? y que pues la ha dejado con esos tres niños ¿no? es un elemento por supuesto que debe haber aparecido durante el periodo colonial y que pues nos está hablando de estas relaciones de madre hijo claro de madres e hijos ¿no? que claro alejándose bastante ya de la figura como tal de la diosa aprovecho para recordar no sé si todavía se llegue a hacer un espectáculo que era de estas fechas que se hacía en Xochimilco en en Nastrajineras había un espectáculo precisamente de Sihuacó muy bonito la verdad es que la interpretación era muy bonita el canto la historia y pues hablaba sobre trataba de recuperar la el presagio de la llegada de los españoles ¿no? del inicio de la conquista bueno no sé si todavía exista pero si acaso lo fueran los que algún día tengan oportunidad de que anden por ahí pues aprovechen para verlo yo creo que si vale la pena o sea se hace en la noche uno va en su trajinera y pues se envuelve ¿no? en 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 la historia ¿no? es el escenario se presta bastante es bastante bonito bueno pues entonces voy a dejar de compartir esta no sé si hay algún comentario respecto a esta de la llorona mientras voy abriendo mi pantalla en estas en esta que les quiero contar bueno tengo varias aquí hay una déjenme abrir primero esta porque nada más porque es de las de la llorona primero ay no esta no era mi ceguera disculpenme bueno en lo que comparto ustedes me dicen déjenme quitar esta barra de arriba que si no nada bueno este sí encontré este libro que me parece que es este bastante útil cuando me preguntaban de libros este porque miren el el título y aquí hay parte del que decían hace ratito ¿no? de algunos que no son tan populares por ejemplo el monje del túnel pues es difunto ¿no? igual la niña de torreón difuntos ánimas o sea parecidos hay pues un montón ánimas llamaradas inexplicables y un hombre sin cabeza bueno esto es lo más parecido a los de hombres sin cabeza o gente así degollada pues a no solo imágenes terroríficas sino pues a esta imagen terrorífica del mesoamericana de las que les digo que es de mis favoritas y que pues no hay ¿verdad? los ahorcados ¿no? de estos vamos a tener la sanción del del ahorcamiento pero pues nada más esta es pues la fuente de acá y bueno lo que voy encontrando el otro este es uno es tan popular todos estos personajes que bueno yo dejé si les puedo compartir la la liga de este compendio de personajes sobrenaturales aquí está una interpretación de la atlanchana de la que hablamos en Guanajuato ay pues debe haber un montón pero miren fíjense la niña en la mina ¿no? y fíjense en los años o sea vamos a ver esta multiplicidad de de personajes ¿no? y pues en este caso pues es obviamente la conforma el nacimiento pues de un de un espectro o de un fantasma y pues en espacios de en ciertos espacios que se prestan siempre para ello ¿no? los elementos que van a permanecer que tienen que ver en vida y que pues van a permanecer esta es la mujer del candilén guerrero mujeres a ver un montón esta es la dama de negro también ¿no? en fíjense los años años cincuentas que es cuando se aparece esta vestida esta mujer vestida totalmente de negro con un pelo que le cubre la cara o sea compartiendo elementos como con la llorona y otras mujeres ¿no? así fantasmagóricas hay testimonios de que esta mujer ya se le han aparecido al menos a dos personas a una le pidió que le llevara al panteón inglés o en real del monte en donde atravesó las rejas de cementerio y a la otra persona le pidió que la llevara a San Bartolo un barrio cercano al panteón municipal de Pachuca pero antes de pasar por donde se encontraba una efigie de la virgen la dama de negro ya había desaparecido del automotor dice que solo se aparece en esa carretera y en las madrugadas para que si andan por esos rumbos tengan cuidado este es otro elemento recurrente como estos viajes de los difuntos o bueno aquí pues eran más mujeres que se suben a los taxis los taxistas yo creo que deben de tener unas historias tremendas o la gente que tienen que transitar por las carreteras en la noche entonces de las cosas tremendas pues seguramente bueno se sabe de estas historias en los taxistas pues que se sube a alguien que pide ir a tal lugar y que se bajan al panteón a las horas de la noche o a una iglesia y pues que se meten efectivamente al panteón y pues ya no salen y pues ya ahí las personas sospechan de que se trata de imágenes fantasmagóricas de las cuales pues más bien hay que alejarse otras narrativas respecto a las carreteras a los que hayan viajado luego de noche no sé si les ha pasado espero que no pero yo recuerdo narraciones de parientes ¿no? tíos que tenían que viajar en las carreteras y que pues a veces les daba miedo porque se les cruzaban animales en las carreteras o sea pero que es así que a veces que se aventaban al parabrisas y por supuesto sobresalen los tecolotes entre las entre los animales que se les atravesaban o que que parece que de alguna manera impedían que ellos pues pudieran continuar bien con el trayecto y pues podía haber ocurrido un accidente o los clásicos las clásicas apariciones de alguna persona que pues es como alguna persona que es así como muy como transparente como como de fantasma ¿no? que también también puede ser ¿no? este del vampiro bueno ya tenemos aquí la presencia completamente occidentalizada de la figura del vampiro que tiene toda su tradición toda su literatura tradicional en Europa y bueno pues claro que va a aparecer claro que iba a encontrar lugar también por acá ¿no? el ahorcado aquí tenemos de estos pues de estas imágenes pues vamos a tener muchos tipos esta es una de las que les contaba ¿no? que hay pues la Sibonaba en Nayarit o sea bien lejos digamos de la región de Centroamérica donde de donde es más bien originaria esta esta mujer animales sobrenaturales aquí está la matlasigua aquí está la fuente de los muñecos en Puebla personajes que van a transitar entre la figura de monstruo y entre la figura antropomorfa este de los pies al revés me llama mucho la atención porque estos personajes si están pues hasta la tradición la literatura tradicional en Brasil ¿no? de personajes con los pies al revés y este me llama mucho la atención porque pues si viene si es también de Centroamérica y de y bueno llega hasta hasta México ¿no? pero este sí está es clarísimo que está por digo este aquí es gigante ¿no? pero en otras literaturas de Centroamérica y de Latinoamérica no es un gigante pero sí tiene los pies al revés o en o hablan de también de una mujer con los pies al revés ¿no? que generalmente son dueños del mundo o dueños de pues sí de la naturaleza ¿no? este les iba a leer porque miren hay por aquí es una bruja que se supone que es muy influyente ¿no? porque dice al ser muy influyente podía romper el toque de queda y se paseaba en una carroza jalada por dos corceles negros ya con todos los elementos demoníacos se dice en busca de víctimas para sus negros hechizos incluso a los que condenaba a morir en la Santa Inquisición porque se supone que ella formaba parte de esta institución pero ella era bruja pero llegó una ocasión en que mató a dos personas que resultaron ser miembros de una poderosa e influyente familia esto es muy potosiana o sea acá las tradiciones de las familias y así de la historia de las familias es como algo muy fuerte entonces fue condenada a morir en público en la plaza de fundadores que está hoy en el centro de San Luis Potosí la maltos sin resistencia alguna pidió un último deseo que le dejaran hacer un dibujo de una carroza para según ella recordar esos paseos nocturnos que solía ser un elemento mágico así se lo concedieron y la hechicera hizo un dibujo muy real con sus dos caballos y todo fue tan real que en ese momento la carroza cobró vida y la maltos aprovechó la sorpresa de la gente para subir al vehículo y escapar mientras una carcajada de ultratumba resonaba por todos bueno pues este es claro el elemento ya así pues de una narrativa popular el dejar la huella de su risotada este les quería contar porque otro personaje femenino famoso pues es la mulata de Córdoba que también se dice que ella se escapa del encarcelamiento en el que vive dibujando el barco dibujando es decir un elemento mágico en el cual el barco al que se sube y se la lleva al mar y pues adiós encierro igual aquí está la bruja adiós adiós encierro y se escapa es un elemento mágico que comparten distintos personajes pero que bueno es recurrente el dibujo para la magia el hombre sin cabeza este es un niñito esto narra este me parece que narra además pues la condena y el trato para para niños con discapacidades o con capacidades diferentes porque es la narración de un niño que tiene síndrome de Down es engañado por los compañeritos y pues el niño va a morir y su alma queda penando y entonces se dice que pues porque le han aventado el juguete al pozo entonces se dice que pues la gente luego ve al niñito que sigue buscando su juguete vaqueros o bien hombres a caballo que también les contaba yo sobre todo para personificaciones de diablos o del diablo pues también están ligadas a los fantasmas o sea gente que anda a caballo y que pues nos va a recordar por supuesto a gente de pues décadas más de décadas pasadas ¿no? Ceres a la mitad la niña perro bueno en este caso habla más bien de una mujer que tiene una hija con una malformación así tremenda y que pues es escondida ¿no? pero bueno de personajes de estos que están que tienen alguna malformación o que tienen o que tienen alguna imagen que pues se va a alejar a la naturaleza corpórea que norma ¿no? que norma la cultura también van a ocupar bastantes bastantes narraciones ¿no? quería enseñarles este de Tlaxcala aquí permanece el nombre de Tlahuel Pushtl recuerdan esta otra figura que si bien las fuentes no las relacionan con las mujeres sino la dijimos que era la mumekospina en cuanto a la que se desencajaba las piernas pero Tlahuel Pushtli eran más bien varones que es los que se convertían en bolas de fuego o bien que lanzaban bolas de fuego bueno aquí tenemos un claro ejemplo de cómo pues estos personajes van a van a ser bastante eco van a permanecer y bueno no me parece nada raro que en este en este estado es donde haya ocurrido esto que les contaba de este auge de de muertes materno-infantiles que todas fueron atribuidas a las brujas a las brujas que se habían chupado a los pobres a los pobres bebés y bueno esto pues nada más es una un repasito un poco por todos estos personajes que han seleccionado quise tomarlo poner como ejemplo también en este caso a partir de este compendio que ayer en facebook porque es sumamente popular es muy fácil encontrar colecciones que se pretenden serias que pretenden hacer cierta investigación a partir de otros compendios de literatura tradicional para presentar pues un poco sobre los muchos personajes sobrenaturales es decir cuando hablamos de fantasmas pues decíamos a lo mejor no van a tener nombre o nombre y apellido pero pues sí vamos a tener un montón de personajes que sin duda alguna pues entran en esta categoría de personajes fantasmagóricos aunque insisto pues no van a ser por supuesto los únicos y bueno y bueno pues quise dejar este pequeño espacio para pasar un poco por otros por otros personajes que bien que algunos de ustedes pues claro señalo el bueno pues a lo mejor hay otros que no son tan famosos porque es cierto lo que he tratado aquí es de presentar a personajes que no solo porque son famosos los íbamos a poner son famosos porque en ellos podemos distinguir cierto modelo cierto esquema al cual fácilmente podríamos acomodar a cualquier cualquier personaje que nos aparezca o al menos a la mayoría de los personajes que nos aparezcan en las muchísimas narrativas con esto quiero decir que toda la literatura tradicional todos los personajes sobrenaturales así de complejos y diferentes nos parecen todos van guardando elementos paralelos ejes que nos permiten dar una seguidilla del por qué siguen la gente contando estas narraciones por qué siguen estando vigentes y se debe a esos ejes conductores que son las preocupaciones más profundas que son las experiencias más perturbadoras que que se guardan en la memoria de los pueblos y que enseñan algo nos dicen algo de de la cultura de los pueblos entonces bueno precisamente por eso quise aprovechar y dar un pequeño espacio para este ese brevísimo brevísimo ejemplo de de estas narraciones y leer unas poquitas de de la llorona porque pensé que tal vez alguien por ahí pues quisiera animarse también a contarnos es que de verdad es ella es tan famosa que pues la verdad sería muy raro que no tuvieran no tuvieran alguna ahora si nadie quisiera decir alguna déjenme compartir otra cosa que me encontré en la red porque a lo mejor de repente la gente dice no pues así no me gusta mucho contarles pero nada más tienen que buscarle encontré en este foro que es sobre la llorona de aquí he tomado poseyó la esta imagen esta es la la página donde tomé la foto y entonces es que preguntan si alguien ha tenido alguna experiencia de este tipo y miren todo lo que está uno de mis primos me contó que él cuando estaba en un pueblo bastante lejos de la ciudad y apenas con electricidad él en las noches escuchaba a lo lejos una persona llorando a toda voz mientras decía unas palabras que mi primo no lograba entender pero él preguntó a la gente y ellos decían que era la llorona y si te concentras en sus palabras ella se acerca más a ti y te llevará con ella para la eternidad otra persona contesta yo también había escuchado que si la llorona sonaba cerca es que estaba lejos y si sonaba lejos es que estaba cerca ven aquí está la voz de la tradición y bueno fíjense pues y siguen y siguen y siguen las experiencias una madrugada de 2016 tiene mucho detalle bueno pues nada más para ver ¿no? que pues hay muchísimas entonces pues no sé si hay alguna otra pregunta algún otro comentario ¿no? si quieren alguien abrir sus micrófonos escriben en el chat pues adelante tenemos unos minutos pero bueno quise ponerles esos dos ejemplos nada más para aquí vean lo popular que es o sea no hay que ir tan lejos a los compendios a las colecciones de narraciones está la llorona está en verdad por todos lados y con estos medios digitales pues ahora todo se puede ¿no? lo que les decía ¿no? un tiktok alguien grabándose escuchando a la llorona entonces pues Hugo sí claro Omar nos dice aquí en Chiapas en el túnel Chicoacen lo mismo se aparece una dama y Germán nos dice donde yo crecí se bromeaba mucho con la llorona en época de lluvia en noches que se iba a la luz había gente que lanzaba el grito claro pues se presta ¿no? pero todas esas incluso bueno las bromas son de estos géneros de estos géneros orales que son el escaparate perfecto para normalizar temas a veces muy cruentos entonces pues sí ¿no? jugar a que pues ahí viene la llorona pues es una forma también de normalizar cada vez más pues la presencia de esta mujer que pues puede tener desenlaces fatales ¿no? y bueno justo acerca de esto que dices bueno la otra vez te comentaba yo viví justo enfrente de la fuente de los muñecos ahí en Puebla que por ahí la pasaste quizá bueno algunos conozcan pero bueno básicamente los niños murieron en condiciones muy trágicas en memoria eso pusieron a estos pues no son muñecos es efigies de los niños pero bueno todo el mundo dice que se bajan en la noche a espantar ¿no? sí yo viví como tres años enfrente y solía llegar a altas horas de la noche y obviamente nunca vi nada ¿no? pero lo curioso es que por no sé veinte mil veces era como llegaba y no pasaba nada pero de repente en algunas ocasiones recordaba y pues obviamente dos, tres de la mañana en ese entonces un lugar súper solitario o sea y si te y si te sugestiones no es como pues mejor por si acaso me apuro entrar a la casa ¿no? mejor no volteo ¿no? sí algo así es muy curioso como o sea creyendo no creyendo pero obviamente todo esto está en el en el subconsciente de nosotros de nosotros como mexicanos ¿no? porque obviamente si te vas a Europa si te vas a África serán otras configuraciones en las que estén en la memoria colectiva ¿no? exactamente esto de igual como dicen ¿no? de repente se va a la luz también cuando yo era niño en un lugar en específico le encantaba un vecino ponerse a dar de gritos ¿no? para espantar o ahuyentar no sé no sé si lo hacía como para espantar o ahuyentarla lo típico que si ves algo tienes que decir groserías exactamente no sabíamos cuál era pero creo que es así bien interesante a pesar de que digamos creamos o no creamos no se haya pasado no nos haya pasado creo que esto está en el inconsciente colectivo de todos los que por lo menos compartimos este bagaje cultural en México ¿no? exactamente es la construcción del miedo ¿no? es decir el miedo es natural a los seres humanos o sea ¿quién lo sabe todo? el miedo a lo misterioso el miedo a lo que no se ve a lo que no se puede conocer más el miedo es humano pero exactamente como acabas de decir en el caso de México pues sí tenemos en la memoria colectiva a una buena parte de estos seres sobrenaturales y es a quien en quien deberíamos depositar nuestro miedo cuando este se presenta entonces lo esperado es que exacto creer o no creer tenemos el entrenamiento cultural para vivir el miedo de una manera entonces claro no nos van a asustar las mismas cosas como acabas de decir según en donde nos encontremos nuestro bagaje cultural nos va a dar nos va a decir aquí hay que tenerle miedo o recordarla así como tú cuando están los elementos puestos por si las dudas mejor le doy la vuelta por si las dudas no miro hacia arriba donde pueda haber algo entonces pues es lo que alimenta creo que en buena medida pues el paso de estas narrativas Omar nos dice en un comentario también es como como lo que comenta que si se escucha lejos está cerca y si se escucha cerca está lejos es como el silbón en Colombia y Venezuela sí pues son todos estos elementos que se van a encontrar bueno aquí vimos unos pequeñitos ejemplos estos que pues recorren pues mucho territorio y se van a compartir este que les decía de los pies al revés o bueno este elemento bueno que nos dice el de cerca y lejos pues sí los elementos de inversión son muy comunes en la literatura tradicional y son parte del elemento sorpresa y que justamente aumenta el miedo pues alguien más que quisiera hacer uso de la palabra del chat si no pues bueno ya estaríamos entonces cerrando bueno quedan un par de un par de minutitos yo tendría una pregunta porque bueno anécdotas creo que todos tenemos pero si me gustaría saber en este caso en particular desde tu experiencia de la etnología de la antropología en general y también muy personal cómo 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 abordas estos estos temas no en lo descriptivo porque eso es muy eso es muy claro ¿no? la descripción la etnografía eso es muy clara llegas preguntas y te dicen ¿no? pero ya un aborde un poquito más desde la ciencia social ¿en dónde tú enmarcas como estos estudios y cómo tratas eso la narración la narrativa porque no estamos no se juzga obviamente si es cierto o no eso eso creo que va más o sea eso es más creo que ni se juzga ¿no? sino eso ¿cuál es como el acercamiento teórico o metodológico? sí sí tengo curiosidad gracias gracias por la pregunta bueno yo trato de hacer trabajo transdisciplinario según yo ¿verdad? no sé si lo logro pero pero lo intento generalmente hay dos caminos uno es a partir de la antropología claro que se ha dedicado por el aspecto etnográfico se ha ligado a cualquier narración y entonces la antropología no va a clasificar las narrativas simplemente va a hablar de estos personajes con características algunos incluso no dirán sobrenaturales dirán utilizarán otros conceptos como el de Michel Perrin de el mundo otro o como de López Ossin del anecúmeno etcétera ¿no? y van a describirlos y pues tratarán de dar alguna descripción desde la cosmovisión de de los pueblos el otro los otros serían la literatura tradicional o bien la literatura de tradición oral hay diferencia ahora digo cuál y la filología en el caso de la filología pues serán estrictamente documentos donde se encuentran narraciones de este tipo que sí los hay y pues van a ser van a intentar estudiar el texto por el texto ligado a la tradición cultural que lo rodea es decir pero va a ser un poquito más histórico no va a ser como de la etnografía en el caso de la literatura de tradición oral se va a empatar con la etnografía y lo que va a intentar hacer es también estudiar el texto por el texto pero se va a alimentar de categorías que vienen y es donde digamos la cosa ya se pone complicada donde realmente pues a mí me parece que se queda corta porque pues va a ligar se va a ligar con las herramientas que viene de la literatura que como ustedes saben fue creada y está pensada en la literatura de occidente o sea no hay no hay trabajo realmente de la literatura indígena que es de donde vienen pues todas estas narraciones diríamos que hace a la mitad porque claro que conoce de la tradición europea e incluso de la tradición de la parte tradicional europea no de la literatura de autor pero falta la de acá y la literatura tradicional esta va a combinar tanto trabajos en fuentes por ejemplo de los juicios inquisitoriales cuando se habla de conjuros y va a abarcar intentar abarcar hasta la parte de la tradición oral viva pero nuevamente pues se va a anclar sobre todo de la literatura occidental entonces lo que yo intento hacer es utilizar las artes de la etnología para sumarlo a los estudios de los textos entonces lo que intento hacer es si tengo el texto súper bueno hago el estudio sobre el texto pero siempre recurriendo a cuando es el caso y cuando se puede recurriendo a toda la parte etnográfica y etnológica devenida de lo que la gente la misma puede explicar sobre estos personajes y sobre todo lo que pueda uno conocer de el bagaje cultural que rodea aquella narración y luego entonces ya puede uno jugar bueno podría llamarse leyenda porque tiene tales y tales elementos pero la cultura de este pueblo no encaja del todo con la clasificación leyenda y entonces pues se intenta hacer alguna propuesta o alguna clasificación esa es la forma en la que yo he intentado acercarme a todos estos relatos por eso a veces comienzo sobre diciendo relatos o narrativa si hago la distinción entre narrar y entre cantar que sería una lírica pero sin limitarme del todo a esa clasificación de la literatura y trato de complementarlo con lo que la antropología la historia la etnografía si también la filología en este caso sobre todo el náhuatl que es la veintiúnica que conozco para enriquecer mi interpretación sobre personajes sobre las acciones y bueno todo lo que todo lo que se cuenta sea en una historia como tal sumado a lo que la gente dice sobre esa historia pues muchas gracias Carmen pues si ya ya me queda me queda un poco claro por donde se puede abordar este tipo de pues de temas más allá del mero relato en sí mismo obviamente para validar la experiencia como bien dices como una experiencia colectiva cultural y bueno y de larga y de larga data además pues bueno pues yo creo entonces con esto con esto cerramos muchísimas gracias a todos por haberse pues por haberse unido a este curso por estar presentes pues hoy sábado ya estas horas de la noche a ti Carmen por supuesto siempre mi agradecimiento y además por reconocer lo interesante de estos temas como bien lo he dicho pocas personas los trabajan y lo haces de una manera excelente y también la invitación a todos ustedes ya les estaremos haciendo llegar el próximo curso lo tenemos dentro de un par de semanas el tema va a ser la zona arqueológica de Coba dinastías y monumentalidad nos lo va a dar la doctora Nelda Marengo que ya bueno ya nos dio el curso de Chichen Itza hace un par de meses y ella también colaboró en el proyecto arqueológico de Coba por un par de años y bueno también va a incluir una visita guiada entonces la invitación para que se sumen a este otro curso y ya les estaremos haciendo llegar la información pues muy buenas noches a todos Carmen nuevamente muchísimas gracias descansen y nos vemos la siguiente buenas noches gracias gracias a ti gracias a todos de verdad gracias